9Darechi lanza presunta amenaza contra Yerimua sobre contenido íntimo. El influencer español Naim Darechi ha sido señalado por presuntamente lanzar una amenaza contra Yerimua, afirmando que tiene contenido íntimo de ella pero que no lo difundirá debido a su embarazo. Estas declaraciones han generado preocupación y debate en la comunidad en línea. Sin embargo, es importante destacar que no se ha confirmado la veracidad de estas afirmaciones y que aún no se conocen todos los detalles de la situación. Ante estas acusaciones, una abogada ha salido en defensa de Yerimua y ha mencionado la ley Olimpia, la cual sanciona los delitos digitales que vulneran la intimidad sexual. Según la abogada, en caso de que Naim Darechi difunda los vídeos sin el consentimiento de Yerimua, podría aplicarse esta ley para proteger su intimidad. Es fundamental recordar que la privacidad y el consentimiento son derechos fundamentales y cualquier acto que viole estos derechos debe ser condenado. Es necesario fomentar un entorno en línea seguro y respetuoso. En cuanto a Yerimua, ella ha anunciado que planea abrir una cuenta en OnlyFans, lo cual indica que está tomando decisiones en relación a su propio contenido íntimo de manera consciente y voluntaria. En conclusión, es importante esperar a que se aclaren los hechos y se obtenga toda la información antes de llegar a conclusiones definitivas. Mientras tanto, recordemos la importancia de respetar la privacidad y el consentimiento de las personas. Mantengámonos informados y promovamos un entorno en línea seguro y respetuoso. Gracias por acompañarnos y por su apoyo continuo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones sobre estos temas y más. Hasta la próxima. No olviden suscribirse para seguir recibiendo noticias importantes en nuestro canal.